16 minutos, recibimos con mucho gusto en el estudio a Raúl Javier González, candidato a diputado federal por el Distrito 8, por la Alianza Ciudadana de la Seguridad, PRI-PRD-UDC. Y bueno, pues un hombre con muchísima experiencia en el ámbito político y le tocó el distrito más grande de nuestro estado. Así es, pero muy contento, ya en el día 83 de campaña, ya cerca de la recta final, esperando ya llegar al 29 de mayo, pues trabajando como el primer día, desde que iniciamos esta campaña, ya casi nueve vueltas a los siete municipios de mi distrito y pues con un gran resultado. ¿Siete municipios? Siete municipios, cuatro pueblos mágicos, parte de la región Laguna y por supuesto la parte de la región sureste. Enorme, que barro. Enorme distrito. Casi la quinta parte del estado. Pues sí, toda la parte sur, pero muy contento, con un gran recibimiento, la gente con mucho entusiasmo. Vemos pues que la gente en Coahuila nuevamente va a tener una gran participación y vamos a tener una gran jornada electoral el día 2 de junio. Ya una semana nada más. Así es, ya estamos escasos siete días de terminar nuestra campaña y bueno, pues una semana y media para llegar a ese día, fecha importantísima para México y para Coahuila el 2 de junio. ¿Tuvieron un evento importante allá? Háblanos de él. Sí, fíjate que tuvimos, signamos ahí un compromiso con Coparmex, Coahuila sureste y también con la Asociación Cívica de Instituciones de Coahuila, en la cual, pues bueno, se firmaron seis, básicamente seis compromisos que están totalmente en línea con lo que nosotros hemos propuesto desde el inicio de nuestra campaña como parte de nuestras propuestas y uno de los puntos fundamentales en la cual estuvimos trabajando y tuvimos el acuerdo en el punto de interés que coincidimos es en la parte de la democracia. Una esquema ahí es una parte fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de nuestro país. Tendremos que fortalecer, por supuesto, a las instituciones. Hemos visto como en este gobierno pues se han estado tratando de debilitar las instituciones como el Instituto Nacional Electoral en donde hemos visto con preocupación como cada vez la incidencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sobre este Instituto Autónomo donde es el garante de la democracia en nuestro país pues ha sido vulnerado y ha sido atacado. Entonces, precisamente por ello nosotros tendremos que fortalecer desde el Congreso de la Unión a este tipo de instituciones para que la democracia sea la constante siempre en el país. Cabe destacar que esta alianza, la firma de este convenio de Polo México Inclusivo es convocado por la Coparmex que es un organismo empresarial junto con organismos de la sociedad civil y todo eso. El sindicato patronal. Exactamente. Pero me llama mucho la atención porque acudieron de la alianza, acudieron también de Movimiento Ciudadano, si no me equivoco, y ya, o sea, como que son necesidades de todos los ciudadanos como esto, el Estado de Derecho, la seguridad, la educación, la salud, una serie de compromisos que me parece que son muy viables, que todos estamos demandando como sociedad y otros partidos, otros colores no fueron, no acudieron. A todos se les convocó, según nos indicaba ahí Roberto Cabello Elizondo que es presidente de la Coparmex, pero fueron solamente un par de los colores, vamos. Por la parte nuestra de la alianza, los diputados de la región sureste asignamos igual que nuestros senadores, en el caso de Miguel Ángel, Riquelme y María Bárbara también, y pues estamos totalmente de acuerdo en seguir fortaleciendo, entendemos que son preocupaciones de Coahuila, por supuesto, pero sobre todo de todo el país y eso es lo que tendremos que garantizar, la democracia, el fortalecimiento. La otra parte importante, que es el tema de seguridad y justicia, pues bueno, la seguridad ha sido uno de las preocupaciones y de los problemas más grandes que hoy tenemos en México. Coahuila es un caso distinto totalmente, tenemos un Estado donde ha prevalecido la seguridad, donde el Estado de Derecho y la justicia se han estado fortaleciendo, donde pues hemos evitado en todo momento la impunidad que tanto daño hacen a nuestro país y Coahuila pues es un modelo, hoy Coahuila es el segundo Estado más seguro y ese ha sido precisamente el promotor de las inversiones, de los empleos, del crecimiento económico que hoy tenemos en Coahuila y este modelo pues obviamente tendremos que repartirlo para que el país pueda tener igualmente este Estado de bienestar y es una preocupación no solamente de Coahuila sino de todo México y por supuesto que tendremos que fortalecer inclusive a las propias instituciones, a los poderes en el caso del Poder Judicial, que hoy ha sido también vulnerado por el Poder Ejecutivo, donde cada vez vemos con más preocupación que la injerencia del Ejecutivo sobre este poder, pues es realmente de preocupación para todos los ciudadanos. Por eso tendremos que fortalecer las instituciones y por supuesto garantizar el Estado de Derecho en este país. Raúl, si el voto te favorece, ¿cuáles serían las primeras iniciativas con las que subirías a tribuna? Mira, principalmente tendremos que llegar al tema de la salud, ha sido también una preocupación constante de nuestros ciudadanos, hoy hemos visto cómo perdimos un gran programa que era el Seguro Popular, hoy una preocupación de todas las familias pues es la falta de medicamentos, la falta de atención oportuna de nuestras instituciones, ¿por qué? Porque pues no han tenido el presupuesto ni la fortaleza para garantizar realmente una atención que nuestros ciudadanos hoy demandan. Por eso tendremos que recuperar el Seguro Popular, tendremos que destinar más presupuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social para fortalecerlo y por supuesto hacer realidad una petición, algo que la gente de nuestra región sureste ha sido una constante de pedir y de solicitar la instalación de un hospital de especialidades en la región y principalmente, pues bueno, en Ramos Arispe que es uno de los municipios que más crece, que más aporta en cuotas de derecho a bien sea el Seguro Social. Se necesita un hospital urgente, Ramos Arispe, hospital con urgencias y quirófanos. Urgentemente. ¿Y Arteaga requiere una clínica? Arteaga requiere una clínica, Saltillo es una zona conurbada que ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años y que hoy pues ha sido rebasado totalmente el tema de la salud. Por eso nosotros desde el Congreso tendremos que garantizar que el derecho a la atención de todas nuestras familias pues esté garantizada con atención oportuna, sobre todo y con medicamentos suficientes. ¿Hoy qué actividades va a tener de campaña? Pues estamos en la región sureste hoy, ayer estuvimos en Ramos Arispe, en la mañana, en la tarde tuvimos un gran evento en Matamoros con más de mil doscientas personas que acudieron a un mitin, a una gran reunión que tuvimos con Sociedad Civil de la región Laguna y hoy estaremos trabajando, recorriendo nuevamente, caminando nuestro distrito en Ramos Arispe básicamente acompañando a nuestro candidato Tomás Gutiérrez y pues haciendo un gran trabajo también con él para que Ramos Arispe pues pueda garantizar el crecimiento y que pueda seguir por los buenos gobiernos y por el desarrollo de esta importante región de nuestro estado. Y estaremos en los próximos días también en la región sureste estaremos ya preparando nuestros cierres de campaña en donde estaremos prácticamente sábado y domingo acompañando a nuestros candidatos a alcaldes, a nuestros candidatos a senadores y pues cerrando fuerte, preparándonos ya para ese gran domingo que será el día 2 de junio. ¿Cómo vas a cerrar? ¿En dónde? Vamos a estar en sábado en Ramos Arispe estaremos el próximo domingo también nuevamente en Ramos Arispe con un importante evento en Paredón reuniendo a las regiones de las comunidades rurales que es también importante para nuestro municipio. Estaremos acompañando también en Parras el próximo 29 a nuestro candidato Fernando Orozco y pues en Viesca, viendo la posibilidad también de cerrar el día 29 por allá, lamentablemente pues casi la mayoría de los cierres de campaña de nuestros candidatos a alcaldes serán en el fin de semana y pues la verdad es con la complicación que hay de... ¿De un lado a otro? De un lado a otro y con la similitud de horarios que tenemos va a ser un poco complicado, pero mira, tenemos la tranquilidad de que hemos hecho un trabajo importante en el recorrido, sobre todo para escuchar a la gente, a las familias de nuestro distrito y pues contento, contento de que vamos a cerrar muy fuerte el día 29 y que pues esperamos un gran resultado el día 2 de junio. Pues llevas más de 80 días y todavía te faltan 7 muy intensos para poder cerrar esta campaña. 7 muy intensos y pues seguiremos trabajando, seguiremos trabajando e impulsando todo tipo de desarrollos. Finalmente pues también comentarles importante el tema del problema que hemos tenido, sobre todo en las últimas semanas con los altos índices de temperatura que hemos pues todos tenido en nuestro estado. Y la baja capacidad de energía que ya ha mostrado. La energía ha sido uno también de los problemas recurrentes. Ayer que estuve platicando también con un grupo de empresarios importantes, es una preocupación que compartimos y por supuesto tendremos que fortalecer el tema de la energía a través de tener una Comisión Federal de Electricidad que esté acorde a las necesidades de nuestro país, que no sea pues el problema con la falta de suministro, de capacidad de generación. Que no invierta en infraestructura. Tenemos realmente hoy una Comisión Federal de Electricidad que se quedó en los años 70 del siglo pasado. Hoy necesitamos una Comisión Federal de Electricidad fuerte que tenga apertura a la energía, a la generación de energías limpias. Y sobre todo con capacidad suficiente. Y con capacidad suficiente para garantizar el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Hoy ante fenómenos importantes como la relocalización del news sharing que hemos estado todos viviendo. Se nos van a ir empresas. Se nos pueden ir empresas y principalmente las pérdidas también millonarias que hoy estamos teniendo. Por ejemplo, comentarte en el caso del sistema de bombeo de agua potable en Ramón Salispe, hemos tenido problemas con el equipo, sobre todo por las recurrentes pérdidas y entradas de energía con este tipo de apagones que hemos tenido. Y pues es un tema que desde el Congreso también tendremos que fortalecer. Por supuesto, Comisión Federal de Electricidad para garantizar la suficiencia energética, sobre todo tarifas también importantes. Porque quiero ver los recibos ahora que nos lleguen a todas nuestras familias, pues va a ser un golpe más a nuestra economía. Porque están los adanicos y los mini-splits a todo lo que dan. Por eso tendremos que desde el Congreso garantizar tarifas competitivas y sobre todo siempre tener la suficiencia energética que nuestro país requiere. Finalmente, Raúl, tu mensaje a los ciudadanos de tu distrito y en general a los coahuilenses de cara al 2 de junio. Pues invitar a todos a la participación. Tendremos que vencer al abstencionismo. Coahuila lo ha hecho y estoy seguro que este 2 de junio nuevamente demostraremos a México que Coahuila está echado para adelante, que es un estado con seguridad, con empleo, con paz, con tranquilidad. La gente está decidida a la continuidad de los buenos gobiernos. Y eso es lo que vamos a hacer el 2 de junio. Yo estoy totalmente claro y seguro que nuevamente Coahuila estará dándonos la confianza y podremos obtener un gran triunfo electoral porque hoy necesitamos tener la mayoría en el Congreso, los ocho diputados federales, por supuesto nuestros dos senadores, con Miguel Ángel Riquelme y con María Bárbara Cepeda, que será la voz de las mujeres en el Senado. Y pues esperando ya este gran triunfo y vamos cuatro de cuatro por la presidencia de la República, el Senado, la Diputación Federal y por supuesto las 38 alcaldías. Muy bien. Muchísimas gracias, Raúl. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio. Y un saludo a todos. Muy bien. Ocho de la mañana con 28 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información para usted la mañana de este miércoles. Vámonos a un corte y regresamos.